Chihuahua, oficialmente estado libre y soberano de Chihuahua, es uno de los 31 estados que junto con la Ciudad de México conforman México. Su capital es la ciudad homónima y su ciudad más poblada es Ciudad Juárez. Está ubicado en la región noroeste del país, limitando al norte con los estados de Nuevo México y Texas de Estados Unidos, donde la mayor parte de esta extensa frontera está delimitada por el río Bravo. Y colinda con otros estados de México, al este con Coahuila, al sur con Durango, al suroeste con Sinaloa y al oeste con Sonora. Con 247.455 kilómetros cuadrados es el estado más extenso. El tercero menos densamente poblado por delante de Durango y Baja California Sur. El menos densamente poblado. Fue fundado el 6 de julio de 1824 y se divide en 67 municipios. Su capital es Chihuahua. Otras localidades importantes son Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Parral, Nuevo Casas Grandes, en donde está la zona arqueológica de Paquimé, Camargo, Jiménez, Ojinaga, Meoqui, Aldama, Huachochi y Madera. El origen de la palabra Chihuahua es muy discutido por historiadores y lingüistas. Existen cinco acepciones conocidas por las que se expone que este nombre proviene de lenguas como el náhuatl y el rarámuri, del cual se traduce como lugar donde se juntan las aguas de los ríos. Chihuahua. 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 Gracias por ver el video